Hola a toda la gente de YouTube, soy Alessin77 y les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a cómo poder compartir nuestra pantalla con otro usuario de manera online. Para eso vamos a utilizar esta herramienta que nos va a permitir poder utilizar esta función. Quiero mencionarles que esta página se las voy a dejar en la descripción del video como un link de enlace directo. Realmente es una herramienta que nos va a hacer de muchísima utilidad en el momento que quizás nosotros quisiéramos brindarle una asesoría, un soporte técnico o que quisiéramos mostrarle a cualquier otro usuario en cualquier otra parte cómo poder hacer una función o una configuración o cómo quizás utilizar un programa. Todo esto lo vamos a hacer simplemente con nuestro navegador. Esta página nos va a permitir poder descargar un archivo que ni siquiera vamos a tener que instalar, simplemente lo vamos a ejecutar y esta función la vamos a hacer directamente con nuestro navegador. ¿Cómo funciona? Pues realmente se los voy a mostrar en el transcurso del video, pero voy a hacerle un pequeño resumen o una review muy pequeña de cómo sería. Simplemente nosotros ejecutamos el instalador, le enviamos un link a la persona que le queremos compartir nuestra pantalla, la persona abre el navegador, copia ese link muy rápidamente, le da un Enter y automáticamente allí se estaría viendo ya todo lo de nuestra computadora. Ahora, en este caso, pues yo voy a hacer la prueba con otra computadora porque si lo hago directamente con mi navegador, pues se va a ver de esta manera. Miren, yo aquí ya la persona estaría viendo el escritorio de mi computadora y yo pues ya simplemente podría hacerle la demostración y la persona pues estaría viendo cómo yo estaría haciendo mis procesos en mi computadora. Realmente es una herramienta bastante, bastante útil para poderle brindar, como le repito, una ayuda, una asesoría o un soporte técnico a cualquier amigo o cualquier otra persona en cualquier parte. Muy bien amigos, para empezar a utilizar este servicio, el cual nos permite poder compartir nuestra pantalla y poderle dar una asesoría o una ayuda a cualquier otra persona en cualquier parte, realmente la persona puede estar en cualquier parte del planeta, vamos a darle esta asesoría. Para eso pues simplemente vamos a darle a la opción de compartir nuestra pantalla. Ahora vamos a darle un clic, nos reenvía aquí a esta otra parte donde se nos va a descargar un pequeño archivo como les acabo de mencionar, vamos a darle en descargar y aquí ya se nos está descargando lo que es este archivo. En este caso vamos a darle clic aquí, vamos a darle en mostrar en carpeta para saber dónde ha quedado lo que es nuestro archivo. Aquí lo tenemos y este archivo pues simplemente vamos a ejecutarlo, realmente no se nos va a instalar absolutamente nada. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle ejecutar como administrador, vamos a darle sí a nuestro permiso administrativo. Y aquí nos aparece pues ya esta opción que nos va a permitir poder compartir nuestra pantalla. Si su computadora les pide algún permiso pues simplemente se lo van a autorizar, le van a dar que sí. También quiero mencionarles que este servicio pues tiene un tiempo de duración de 30 minutos, realmente no pueden exceder ese límite, después de los 30 minutos pues automáticamente se estaría cerrando. Esta sería la computadora con el ejemplo y también quiero mencionarles que la página nos genera este link, el que ustedes ven acá, este link simplemente nosotros vamos a darle en copiar y este link se lo vamos a enviar a la persona con la cual le vamos a estar haciendo la ayuda o la asesoría mediante nuestra pantalla. Para eso pues vamos a entregar este link por cualquier red social, podemos entregarlo por Facebook, por WhatsApp, realmente no importa el medio en que lo entreguemos, por ejemplo vamos a pasarlo mediante Facebook, vamos a darle en pegar, le enviamos el link a la persona realmente, aquí lo tenemos y vamos a ver por ejemplo desde la otra computadora como la persona lo ha recibido, simplemente la otra persona coge y copia lo que es el link, simplemente le podemos dar en copiar dirección de enlace, se van a su computadora, abren una nueva pestaña y aquí en la barra de direcciones ustedes van a pegar ese link, vamos a darle en pegar, vamos a darle un enter y ya podemos ver que en este momento ya podemos estar viendo todo lo de nuestra computadora, como pueden ver miren, aquí ustedes están viendo, vamos a abrir Windows, vamos a abrir aquí perfecto, miren, yo puedo por ejemplo abrir una nueva pestaña o una nueva ventana, miren, puedo abrir por ejemplo la opción de descargas, vamos a la opción de mi equipo, miren, y realmente pues ustedes pueden estar ayudándole o mostrándoles cualquier tipo de servicio de manera remota, realmente es una herramienta bastante útil, ahora tenemos otra función, también si le damos acá podemos seleccionar un área en específico que vamos a poder estar mostrándole, miren, ustedes están viendo este área en específico la cual yo estoy seleccionando para que la persona que yo le estoy haciendo la ayuda pues pueda ver simplemente un sector de mi computadora o también tenemos por ejemplo la opción de seleccionar una ventana de Windows, esta opción nos permite pues poder abrir una nueva ventana y seleccionar simplemente el sector de esa ventana, ahora nos vamos nuevamente hacia mi escritorio y nosotros aquí también tenemos la posibilidad de pausar, si yo le doy un clic aquí en pausa pues obviamente aquí ya se estaría deteniendo y no estaría mostrando nada más como pueden ver acá le podemos dar nuevamente en reanudar y nuevamente se estaría viendo pues lo que estaríamos haciendo también tenemos otra opción en donde simplemente ya paramos lo que es esta grabación vamos a darle en parar, vamos a darle en stop y aquí ya se estaría parando y automáticamente ya se le estaría quitando el vínculo a la persona como ustedes pueden ver acá antes de terminar con el tutorial quiero mencionarles que cada vez que ustedes quieran hacer una nueva presentación o una nueva asesoría simplemente se van nuevamente a la página, le dan aquí en grabar la pantalla ahora le dan un clic y automáticamente como ya nosotros primeramente hemos creado el vínculo pues muy rápidamente aquí se nos genera lo que es la opción para grabar nuestra pantalla y también se nos genera lo que es el link para poderle enviar a la persona a la cual le vamos a hacer lo que es la asesoría y ya con eso terminamos este video tutorial espero les haya sido de mucha utilidad y de muchísima muchísima ayuda recuerden amigos que en la descripción del video les dejo el link de enlace a mis redes sociales sobre todo yo les recomiendo que visiten mi canal de fanpage donde le pueden dar un clic en me gusta con esto se van a hacer seguidores de mi fanpage y van a tener el beneficio de tener todos mis videos como notificación en su perfil del facebook también recuerda que si el video te gustó dale un clic de manito arriba y si el video te sirvió suscríbete al canal adicionalmente también al final del tutorial en las pantallas finales van a encontrar los enlaces a mi anterior y a mi siguiente video gracias por su atención prestada les envío muy cordial salud desde Cali Colombia y nos vemos hasta el próximo video tutorial chao chao chau